De otro lado queremos contarles que el torneo de la cancha sintética que se realizó por gremios también llegó a su final. Este es el balance, los campeones de este torneo. Llegó a su final el torneo de la cancha sintética del municipio de Sonzón. El gremio y el magisterio se llevó el primer sitial del certamen. Fue un torneo interinstitucional, donde participaron todas las instituciones del municipio y logramos abarcar 24 equipos. El torneo fue un éxito todo el año. En las finales se fueron para el torneo principal, que lo llamamos nosotros, quedó campeón magisterio y quedó su campeón el Sena. El tercer puesto logramos nosotros llegar, el Inder llegó al tercer puesto y el cuarto puesto quedó el comercio. Alternativamente había otro torneo que lo llamamos nosotros, para que la gente no quedara por fuera. Quedó campeón de ese torneo en la misma sintética los abogados y el segundo quedó Aguas del Páramo. Con el torneo de la cancha sintética se van cerrando los procesos deportivos del 2017 en el municipio, en donde se alcanzaron importantes logros. Sonzón realmente surgió en el deporte todo el año. Inclusive pescamos campeones generales de los departamentales de zona páramo. También quedamos con campeones departamentales en atletismo con un niño en 2000 metros. También participamos ahorita en diciembre en el torneo RCN de ajedrez. También quedamos campeones a nivel departamental. O sea que el fruto de todo el año Johan fue excelente. Sonzón le fue muy muy bien en el deporte.